Hola, qué alegría tenerte aquí. El Señor te bendiga. Mi nombre es Lida Marulanda y estoy muy feliz de hacer el devocional diario contigo. Antes de empezar, quiero compartir contigo algo muy importante. Si dispones de tiempo, te animo a comenzar con un momento de adoración, entrando en la presencia de Dios a través de la música. Pero, si el tiempo es limitado, lo esencial es disponer el corazón, dedicando un tiempo de oración, permitiendo que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento mientras exploramos su palabra. Personalmente, mi tiempo de adoración y oración suele extenderse bastante, pero cada uno puede adaptarlo de acuerdo a su disponibilidad. Y préstame atención, en cada devocional plantearé diferentes reflexiones. Recuerda que cada persona interpreta la palabra de Dios de acuerdo a su contexto y a su vida. Así que tú toma lo que Dios quiera enseñarte y aplícalo de la mejor manera en tu vida. ¡Comenzamos! Primera de Reyes 15, 9 al 24. Asá, rey de Judá. Jeroboán llevaba 20 años reinando en Israel cuando Asá comenzó a reinar en Judá. Asá gobernó en Jerusalén unos 41 años. El nombre de su abuela era Macá, hija de Absalón. Asá hizo lo que el Señor consideraba correcto, tal como lo hizo su antepasado, David. Había hombres que representaban otros dioses y cobraban dinero por tener relaciones sexuales con gente que quería tener relaciones sexuales con los dioses. Asá los echó del país. También quitó los ídolos que hicieron sus antepasados. También le quitó el puesto de reina madre a su abuela Macá, porque ella había hecho imágenes terribles de la diosa falsa Aserá. Asá derribó esas terribles imágenes y las quemó en el Valle de Cedrón. Asá no destruyó los santuarios sobre las colinas, pero él fue fiel al Señor toda su vida. Asá y su papá ofrendaron al Señor oro, plata y otras cosas. Asá depositó todo eso en el templo. Mientras Asá era el rey de Judá, siempre hubo guerra contra Basá, rey de Israel. Basá atacó a Judá porque quería aislar el país de Asá, o sea Judá, así que fortificó la ciudad de Ramá. Por eso Asá tomó toda la plata y oro de los depósitos del templo del Señor y el palacio del rey. Y con sus siervos lo mandó Abed-Adad, rey de Siria, hijo de Tabrimón y nieto de Esión. Damasco era la capital de Ben-Adad. Asá también le mandó este mensaje. Hagamos un pacto de paz como el que tuvieron mi papá y el tuyo. Te envío regalos de plata y oro. No mantengas más tu pacto con Basá, rey de Israel, para que salga de mi país y nos deje tranquilos. Así que el rey Ben-Adad hizo un pacto con Asá y mandó su ejército a luchar contra las aldeas israelitas de Iyon, Dan, Abel, Bet-Maká. La saldea cerca del lago de Galilea y el área de Neftalí. Cuando Basá oyó esto, dejó de fortificar a Ramá, abandonó la ciudad y se volvió a Tirsa. Entonces el rey Asá le dio la orden a todo el pueblo de Judá, sin excepción, de que ayudaran a quitar todas las piedras y maderas que Basá había estado fortificando a Ramá. Y fortificó con ellas Geva del territorio de Benjamín y también Mispa. El resto de los hechos de Asá, las grandes obras y las ciudades que construyó, están escritos en las crónicas Los Reyes de Judá. Desgraciadamente Asá se enfermó de gota en su vejez y murió. Los sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces Josafat, el hijo de Asá, reinó en su lugar. Te dejo la pregunta correspondiente a este devocional para que la respondas en los comentarios. ¿Cuál de las siguientes acciones fue una de las buenas obras realizadas por el rey Asá de Judá? A. Cultivó una alianza con los filisteos para fortalecer su reino. B. Mandó a construir un gran palacio para su uso personal. C. Quitó la prostitución sagrada, entre comillas, de la tierra. Ahora vamos a la explicación y a la reflexión. Asá, el hijo de Abías y quien lo reemplazó como rey, era como el rey David. Agradable ante los ojos de Dios, demostró un compromiso con Dios y una dedicación para restaurar la adoración verdadera en Judá. En un momento en que muchos reyes, como los anteriores, se desviaban del camino de Dios, Asá se destacó como un líder piadoso que buscaba la voluntad del Señor. Sus acciones hablan de su firmeza para erradicar la idolatría y la corrupción en su reino. Al quitar los ídolos y las prácticas impías, mostró su determinación para seguir los mandamientos de Dios y dirigir a su pueblo hacia la verdadera adoración. La acción de Asá de quitar la prostitución sagrada, entre comillas, demuestra su determinación para purificar la tierra de prácticas impías y promover la santidad en el reino de Judá. La prostitución sagrada eran personas dedicadas a tener relaciones sexuales como parte de prácticas religiosas paganas. Su eliminación por parte de Asá muestra su compromiso con la abolición de todas las formas de idolatría y corrupción moral en su reino. Al tomar medidas enérgicas contra esta práctica, Asá afirmó el valor de la santidad y la pureza sexual según los mandamientos de Dios. El hecho de que Asá despidiera a la reina madre corrupta y quemara el ídolo que ella había hecho, demuestra su compromiso absoluto con la justicia y la pureza del reino de Judá. No toleró la corrupción ni el pecado, incluso cuando provenía de su propia familia. Por otro lado, al poner en el templo las cosas santas dedicadas al Señor por él y su padre, Asá mostró un profundo respeto por la casa de Dios. Reconoció la importancia de preservar y honrar las cosas santas y dedicadas al servicio del Señor. La vida de Asá nos enseña la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios en el liderazgo y en nuestras vidas cotidianas. Su ejemplo nos enseña a buscar constantemente la voluntad de Dios, a permanecer firmes en nuestra fe y a tomar medidas valientes para eliminar el pecado y la injusticia en dondequiera que estemos. Que podamos seguir su ejemplo, comprometidos con la justicia, la pureza y la adoración verdadera a nuestro Dios Altísimo. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Espero que estos devocionales sean de mucha bendición para ustedes. Los amo en el amor de Cristo. Gracias.